¡Suscríbete al canal! 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 Si se le ha dicho el señor presidente que partimos en el partido, el presidente NLD es el que se le ha llamado a la campaña de Trinaváñar, que se despega de la huelga. El presidente de la que nos da unido es que se despega de la huelga, que nos da unido de la huelga 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 de la huelga. en los hospitales de la ciudad de México, lo que está haciendo es un gran desafío. La Fiscalía de la Liga de la Democracia de la Nación ha dicho que si se ha ido a la empresa, no se ha ido a la gente. La gente ha ido a la empresa, que no se ha ido a la economía. La gente ha ido a la economía, pero no se ha ido a la economía. La policía ha ido a la empresa y se ha ido a la economía. y tlengkán, civil disobedience movement, CDM, stoppando polices a rúg, antlímpate. Bien más de �derme, es que hay que estar ante la CDM zone 2 en la zona. Ni Pedroa Police Officiativo, Criminal Investigations Departments, Special Branch, Tourist Security Police, Security Police Leg, Training Deputado, Policía Tampagin, Anakal Sanin Democracy Antropna, Antilang Meca, Aniteli Nampung Zell, y se le dio el gobierno de la Cámara del Diyan FM, y se le dio el el gobierno de la República. Gracias por la Cámara del Diyan FM, los pertenección del Diyan FM del Diyan FM. En cuanto al día, el gobierno de la Cámara del Diyan FM lo tiene que acompañar la democracia de laupos Updados y el señor de la Cámara del Diyan FM. Los pertenece a la Cámara del Piso de la Vázquez. Los pertenece a la haciprocasión en el gobierno del Diyan FM. la democracia del mundo en el mundo. kamoranga loíjaro kong zochel unión si fue teniendo la pila Jimena la segunda parte además de que se viajara a los que elobiador Este es el primer instante de los migrantes que lo realizan en la cánula. La situación es muy importante que los pueblos se le hicieron a su hijo de la casa. Estamos en el estado de la ciudad. En lo que se le hicieron el hospital, se le hicieron a la ciudad y se le hicieron a su hijo. Si no lo hicieron, se le hicieron a su hijo. La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, y le damos a lo que nos hacía. Y cuando le damos a la seguridad de las unidades de seguridad, que se realizó un servicio como la seguridad de la seguridad, que se le damos a la respuesta de la seguridad del hospital, que se le damos a la seguridad de los problemas de la seguridad. Pero cuando le damos a la seguridad, en el país. al armiten a venga mean masipa y en hay ngam lo tuol chung buwey nain ati buwey meek lai hien sipa y sorkar hi rakain helpo lin an lao chay buwey wey meek bok Rakhain State mong to tao si pa martin a kaan rohingya helpo lto berachon thalak lao tir hawila athalakan mu meeki peter kum somred jua ngoupa ni fe chin in ni in peter sakti alo ta kani En octubre, los caballos de Comercio, el presidente de la repassación, por eso, se reforzó el presidente de la repassación de Nuna Chandra. En octubre, el presidente de la repassación de Nuna Chandra está realizando el presidente de Nuna Chandra. En el momento en que la gente se despede, se despede y se despede y se despede. Gracias por ver el video.